Eres muy traviesa. ¿Cómo entró esa gatita? No sé, tal vez entró por la chimenea. Es muy traviesa. No, papá, no soy traviesa. Mi gatita, no mientas. Eres muy traviesa, mi amor. No es cierto, mamá. Claro que lo eres. Está bien, está bien, cariño. Tranquilízate. Estoy bien, papá. ¿Sabes qué pienso? Que esta gatita se extravió. Cierto. ¿En dónde estará su madre? Ay, no sé. Mi linda mamá está a mi lado. Quiero un abrazo. Puede ser la gatita más traviesa del mundo. Pero es mi gatita, ¿no es así? Sí, pero mi madre me quiere de todos modos. ¿Qué quieres de cenar esta noche, mi amor? Puedo cocinar lo que quieran. ¿Qué les apetece cenar? Las albúndigas con arroz de mamá. Bueno. Entonces haré las albúndigas de arroz de mamá. ¡Miau! ¡Miau! Te quiero, mi amor. ¿Qué estás haciendo aquí? Esperándote. ¿Me tendiste una trampa? No es su culpa. Él solo siguió mis órdenes. Acércate. ¡Alto no! ¡Suéltame! Ni se te ocurra. ¡Suéltame! Hoy será un gran día. ¡No, déjame ir! ¡Suéltame! ¡Por favor! ¡Detente, basta! ¡Ya suéltame! ¡Basta ya! ¡Déjame! Dice que la sueltes, Metín. ¡Eres un maldito desgraciado! ¿Por qué no me dejes en paz? ¡Que bien los quieres! Mejor hablemos de esto en privado, ¿quieres? Puedes irte, Metín. Dijo que era una sorpresa, pero es muy extraño. Esto no se siente bien. ¿Qué haces? ¡Dámelo! ¡Detente! ¿El llamado? ¿Quién será? ¡Dame mi móvil! ¿Quién es? ¿Es tu pareja? ¡Ya basta! ¡Contesta! Tenemos muchas cosas en común. Mi socio se llama Furkan. Llamada de Furkan. Ahora necesito que le mandes un mensaje de voz a tu amigo. Piensa en una excusa o me veré obligado a lastimarte. No quiero ser violento contigo. Así que obedece. Y dile que estás ocupada. Furkan, estoy muy ocupada. Te llamo en cuanto termine. ¡Bien hecho! Furkan, estoy muy ocupada. Te llamo en cuanto termine. ¡Ah! Respondió de inmediato. Llámame de inmediato. Le llamarás y le dirás que hay asuntos pendientes. Apagaré el móvil para que no molesten. ¿Qué estás haciendo? ¡Dame mi teléfono! ¡Ya basta! ¡Mírame! No suelo ser un hombre malhumorado. Entonces no me conviertas en uno. A mí me gusta pasarla bien. Por eso estamos en este lugar. Vamos a divertirnos. Ay, ¿ya comenzó mi programa? Ay, no, solamente es un resumen. Halit, ¿en qué estás pensando? ¿Por qué tienes esa cara de amargura, eh? ¿Qué sucede ahora? Mira, mira. Te compadezco. No la estás pasando bien, Halit. No me provoques, Zumbul. Sigue viendo tu programa o lo que sea que estés haciendo. Todavía no comienza. Entonces come tus semillas. Eso hago. ¿Por qué estás tan triste, eh? Tu hija quiso volver a la mansión. La niña saltaba de alegría. Zumbul, no hables de ella. Como si me importara. Tu hija es tu problema, no es mío. Sí, por eso me preocupo, ¿sabes? Sí, es verdad. Se fue de la casa. Pero no es tan lista para confrontar lo que se viene, ¿sí? No hay nada que temer. Murat trata a Natalie como una princesa. Es lo que ella quería. Deberías de estar orgulloso. Encuentró un hombre con dinero y logró enamorarlo. ¿No? Relájate. ¿Sabes qué, Zumbul? Ya ni siquiera te reconozco. Ten empatía. Mi pobre hija ha pasado por tanto. Ella no regresó a la mansión por dinero. No. Regresó por Zeynep. Regresó porque es lo mejor para la niña. Excusas, excusas. Regresó porque quiso. Se debe de sentir como una reina en este momento. No pienso discutir. Prefiero ignorarte. Como quieras. No me importa. Huye. Tú sabes que yo tengo razón. No me importa. No me importa. No me importa. Solo tenemos que discutir la verdad. Furkan, la cena está preparada. Ven. ¿Qué te ocurre, hijo? ¿Qué te tiene tan molesto? No. No estoy molesto, tía. Entonces, ¿tiene algo que ver con el trabajo? No, no hay nada. Ahora, me he dedicado a revisar el proyecto que entregaremos mañana. ¿Y? No puedo ubicar a Ella. Le llamé hoy, pero me mandó un mensaje. No se ha comunicado. Tal vez está ocupada. ¿Y si lo intentas de nuevo? El número que usted marcó no está disponible. Apagado. No tiene batería. Tranquilízate. Anda, baja en cinco minutos. La cena ya está lista. Sí, bajo enseguida. No es cierto. Falta la firma de Yuxel. No me sorprende. Es muy descuidado. Ya no me mires así. Es imposible. ¿Qué es lo que no entiendes? No me siento atraída por ti. No te deseo. Está siendo ridículo. Déjame salir de aquí. Pero yo te deseo. Perdóname. Pero mis necesidades son más importantes. Ya basta. Déjate de tonterías. No quiero nada contigo. Mientras más me rechaces, más te deseo. ¿Qué pasa, amigo? Yuxel. Te llamo para hablar del proyecto que entregaremos. Lo siento, pero estoy muy ocupado. Todo depende de ti. Encárgate tú. No puedo, amigo. Faltan algunas firmas tuyas. Firma lo que haga falta. No seas tonto. ¿Quieres que falsifique tu firma? Bueno, entonces, ¿qué sugieres? ¿Dónde estás ahora? ¿Te los puedo llevar? No, no. No estoy en casa. Estoy en Darika. Vuelvo más tarde. Es algo muy importante. Lo sé. Nos vemos. Sí, nos vemos. ¿En dónde estábamos? ¿En dónde estábamos? Ah, por supuesto, Ela, hablando de cuánto nos deseábamos. ¿Sabes? Hay un viejo dicho turco que me encanta. Tú aprenderás a quererme. Es algo muy profundo. Pero nunca pensé decírselo a alguien. Tú aprenderás a creer. No te escaparás de mí. ¿Preparaste la cena antes, Hatice? No, señora. Es la hora de siempre. Entonces, Melek y Sinem no llegarán a tiempo. Ah, me llama Melek. Espera, todavía no sirvas la cena. Seguramente ya están en camino, Hatice. Hola, te escucho, Melek. Ah, hola, señora Sude. Le pido una disculpa, pero tendré que ausentarme esta noche. Le prometo que mañana iré a desayunar. Sí, cariño, está bien. Entonces, nos vemos mañana. Ah, no está molesta, ¿verdad? No, no. ¿Por qué lo estaría? Dale un beso a Sinem por mí. Claro. Supongo que ya no van a venir. Señora, ¿le gustaría que sirva la cena? No, no quiero. Ya levanta la mesa. Ah, ¿va a tirarlo todo? Sí, cariño, ven a ayudarme. ¿Pero por qué? Eh, porque sí, anda. Bueno, tome esto. ¡No! ¿Qué estás haciendo? Necesito salir. Tú no te muevas de aquí. Quiero que te tranquilices. No tardaré. Déjame salir de aquí. Te lo suplico, déjame salir de aquí. Necesito ir a casa, por favor, por lo que más quieras. No te rebajes a suplicar. Detente, ¿sí? Solamente me harás enfadar. Espero que no me extrañes. Vuelvo enseguida. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No te vayas. ¡Abre la puerta! ¡Déjame salir! ¡Abre la puerta! ¡Déjame salir! ¡Auxilia! 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 ¿Cómo estás, Zeynep? Muy cansada. Se durmió de inmediato. ¡Maldita sea! ¡No se abre! ¡Necesito salir! ¡No puede ser! ¡No funciona! ¡No! ¡Abre, maldita sea! ¿Qué rayos voy a hacer? Te faltan dos más. ¿Tampoco firmé esto? ¿Qué te tenía tan distraído, eh? Te lo contaré después. Es mejor que no me cuentes. ¿Qué quieren ahora? ¿Quién es? Mi asistente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué iría a esta hora del día? ¿Para qué se te paga? No me importa. Encárgate tú. Está bien. Voy para allá, cuelga. ¿Qué pasa? Maldito inútil. Ha surgido un imprevisto. Necesito volver a Darika. ¿Por qué fuiste a Darika? ¿Qué hacías por esos rumbos? Son asuntos privados, amigo. No te incumben. Lo que tú digas, amigo. Me retiro. ¿Necesitas algo más? No, mandaré los documentos mañana a primera hora. Bien. Tengo prisa. Sí. Nos vemos. Hasta luego. No, 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 no. ¡Buenos días! Buenos días. Buenos días. Eres una dormilona, mamá. Llevamos horas despiertos. Qué bien, cariño. Mi papá te preparó un desayuno increíble. Vaya, ¿en serio? Sí. Te trajimos estas flores, mamá. Tienen un aroma maravilloso. Muchas gracias. A la mesa. Tu omelette se enfría. ¿Hiciste omelette? ¿Por qué te sorprendes? Sí. Exquisito. Pero debe apresurarse, ¿no, cariño? Sí, sí, sí. Pero, oigan, esperen un momento. No es justo. ¿Cómo estás, Inem? ¿Disfruta sus cursos? ¿Disfrutando? Le fascina, señor Azude. De haber sabido, la hubiera inscrito hace un par de años. Usa toda su energía. Mi dulce niña. ¿Y cómo estuvo su día? Honestamente, hace mucho tiempo que no me siento tan sola, hija. Solía pensar que mi hijo me respaldaría en todo momento y ahora... Él no la ha abandonado, señora Azude. Se encuentra molesto. Necesita un poco de tiempo. Se ha ido, Melek. Decidió cambiar a su madre por esa cualquiera que ni siquiera conoce. La prefirió a ella que a su propia madre. Señora Azude, no estás sola. Me tiene a mí y no pienso abandonarla. Eres la única persona que se preocupa por mí, Melek. Gracias por todo. No diga eso, por favor. Sabe que cuenta conmigo, pero también tiene a Morad. Usted lo sabe. Necesita ser paciente y darle tiempo. Las cosas regresarán a la normalidad. Gracias por ver el video. ¡Ah! El número que usted marcó no está disponible. Vuelva a marcar en otro momento, por favor. ¿Dónde estás, Ella? ¡Vaya! ¡Qué extraño! ¿Dígame? Señora Zumbul, disculpe la molestia. Habla Furcán, el amigo de Ella. Mi tía me dio su número. ¡Ah! Hola, señor Furcán. No hay nada de qué disculparse. ¿Qué pasa? ¿En qué le puedo ayudar? Bueno, resulta que no puedo localizar a Ella. ¿Está en casa? No. ¿Cómo? Apagó su móvil. No he hablado con ella desde ayer. No responde. Fue a una entrevista de trabajo. ¿Cómo? ¿Acaso no tiene empleo? Está trabajando, sí, pero busca un empleo en el área que estudio en la universidad. A eso me refería. Entiendo bien. ¿No ha hablado con ella? Pensé que había ido con una amiga. Por eso no llamé. Pero su llamada me tiene preocupada. ¿A usted no le dijo que tenía una entrevista de trabajo? No, no me dijo nada. Entonces, señora, ¿me llamas y logra comunicarse con ella? Sí, por supuesto. Es más, le diría que usted le llamó. Gracias. Que tenga buen día. Gracias, señor Furcán, igualmente. Buenos días. Hola, tía. Dime, hijo, ¿hay alguna novedad? Apagó su móvil. Parece que nunca llegó a su casa. Tal vez se quedó en casa de una amiga. Ojalá así sea. Eso espero, tía. Querida, por favor, no lo puedo dejar más claro. Si decides decirle la verdad a Murad, mi hijo me detestará. Me dejará de hablar. No me quites a mi hijo, te lo ruego. Ninguna madre debe pasar por algo así. ¿Estás bien? Pensaba en la señora Azude. Murad, ¿qué va a pasar ahora? No puedes seguir ignorando a tu madre. No te preocupes por ella. Pero se encuentra completamente sola. Su hijo y su nieta se fueron. Sé que no es fácil para ella. Pero nos hizo sufrir demasiado. Sí, tal vez. Pero no quiero que esto termine así, Murad. Es muy incómodo para mí. ¿Te estás culpando a ti misma, Nazli? No me culpo a mí misma. Pero tiene mucho que ver conmigo, Murad. No, Nazli. No tiene nada que ver contigo. Tú no tienes la culpa de nada. Yo ya se lo había advertido antes. ¿Cuántas veces he tenido que perdonarla? Pero esta vez cruzó un límite. Ya no hay nada que perdonar. Bueno. Entiendo. Pero debe estar arrepentida. ¿No crees que merezca otra oportunidad? Mira, Nazli. Mi madre siempre será así. Y ya es hora de aceptar la verdad. Es muy triste. Absolutamente. Lo que más quisiera es que estuviera contenta por mi felicidad. Pero la conozco bien. Es egoísta. Y no le importa lastimar a los demás por conseguir lo que quiere. Pero es cierto. Lo es. Ella es de esa forma. Y tal vez pueda cambiar. Solo así la podré perdonar. Si es que es sincera. Vaya, así que te sentiste mal por la señora Sude de nuevo. ¿Qué puedo hacer, Aizé? Siento lástima por ella. Está completamente sola. ¿Sabes? No pensé que las cosas terminaran así. Resulta que la mujer tiene sentimientos. Cariño, ella adora a su hijo. Pero también detesta perder. Es una combinación. No hay noticias, ¿verdad? ¿De quién, amiga de Murat? Ajá. No. Ya son una familia feliz. Viven todos juntos. Supongo que ha llegado la hora de aceptarlo, Aizé. ¿Hablas en serio, amiga? ¿Después de tanto esfuerzo? No, sácate esa idea de la cabeza. Estás realmente confundida. Deberías de llamarle a Murat. ¿Llamarle a Murat? Sí, yo sé bien lo que te digo. No es buena idea que pienses por ti misma. Hazlo. No le pienso llamar a Murat. ¿Acaso se te olvida que me echó de su casa ayer? Todavía me queda dignidad. Bueno, entonces llámale a Nazli. Hazlo, vamos. De acuerdo. Anda. Todo estará bien. Diga. ¿Cómo estás, Nazli? ¿Todo bien? Sí. Escucha, Nazli. Yo quiero pedirte una disculpa. Sé que te ofendí, pero nunca fue mi intención. No, no hay problema. Muy bien, si eso era todo... No, Nazli. Falta algo más. ¿Nasli? Mira, la señora Sude no se encuentra nada bien. Te llamaba para contártelo todo. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con Murat? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es su plan? Eso lo ignoro. Escucha, Nazli. Entiendo. Entiendo que Murat esté furioso con ella, pero las cosas no deben seguir así. Murat está muy molesto. Por eso es que no le quise llamar a él. Quería hablar contigo para pensar en una solución. Nazli, mira, me siento muy mal por ellos. Y por ti también. Bueno, yo tampoco me siento a gusto así. Murat está enfadado. No lo sé, dudo que quiera cambiar de opinión. Pero dime, ¿qué podemos hacer? Bueno... Murat solo quiere asegurarse de que la señora Sude se arrepiente de lo que hizo. Cariño, no sabes lo arrepentida que está la señora Sude. Murat se daría cuenta si hablará con ella. Escúchame bien, ¿sabes qué podemos hacer? Reunirlos a los dos, ¿ah? No, no creo. Yo no... Necesito involucrarme. Honestamente, creo que lo que Murat necesita es más tiempo para pensar. Entiendo, pero me preocupa la salud de la señora Sude. No luce bien. Lo que ella necesita es a su hijo. Temo que empeorará si decidimos esperar. ¿La señora no se encuentra bien? ¿Qué pasó? Por supuesto que no. Su presión está por los cielos y todavía no ha vuelto a la normalidad. Este es un momento sumamente complicado para ella. Temo que pierda la cabeza. Mira, tenemos la oportunidad de evitar que ocurra una tragedia. Está bien. Hagamos lo que tú digas. ¿Cómo empezamos? Esto es lo que haremos. No le digas nada a Murat por ahora, ¿de acuerdo? Tengo un plan que funcionará. Entonces, ¿para qué demonios te pago? ¿De qué sirve si no puedes manejar esto? No me molestes más. ¿Y por qué me involucras? Tuve que lidiar con la policía. No se te ocurra hablar. ¿Te quedó claro? Es tu última oportunidad. Perderán sus trabajos si me vuelven a hablar. Perderán sus trabajos si me vuelven a hablar. ¡Ayuda! ¿Quién anda ahí? ¡Ayuda, por favor! ¡Ayúdenme! ¿Quién anda ahí? ¡Ayuda! ¡Estoy aquí! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Por favor, ayúdenme! Tranquila. Llegué. ¿Acaso me tienes miedo? Calma. Hice café. Muchas gracias. Que lo disfrutes. ¿Qué ocurre? Nada. No es nada. ¿Estás segura? ¿Sabes qué? ¿Por qué no vamos a caminar? Le vendría bien a Zeynep. ¿Y nuestro café? Me siento un poco inquieta. Está bien. Vamos. Bien, iré a preparar a Zeynep. Manténme al tanto, ¿de acuerdo? Ay, sí, por supuesto. Ah, por cierto, ahí sé. Eso es bueno, ¿verdad? Lo hice bien. ¿Hacer qué? Bueno, estoy segura que hablaron cuando estaban solos. Es más, seguramente se prometieron que no habría secretos entre ellos. Sí, Murad descubrirá que Nazli no ha sido totalmente sincera con él. Ya debería de irme. Muy bien. Gracias por venir. Claro, Melek. Ten paciencia. Tu abuelo adoraba su casa de verano. Solíamos venir en el invierno. ¿Tenías a una casa de verano en invierno? Sí, cariño. Nadie más usa esta casa. Es de tu abuelo. ¿Sabes qué, Zeynep? Recuerdo bien. Un día que nevó. Tu abuelo había encendido la parrilla. Yo me quedé en el patio a vigilar nuestra comida. Tenía tanto frío que mis manos se congelaron. No las podía usar. ¿Y quién te dio de comer, papá? Tu abuela me ayudó. Tu madre aún no ha despertado. Sí, es cierto. ¿Qué pasa? Despierta. Perdón, me distraje. ¿Quieren ir al parque? ¿Al parque, dices? Sí, papá. Vamos al parque, por favor. Vamos al parque, por favor. ¿Me llevas? Bueno, vamos al parque. Genial, vamos al parque. Señora Azude, al fin he llegado. Dame unos segundos. Lo siento. No me pienso ir. Necesitas salir de esta habitación. Cuando salgo de mi habitación, me doy cuenta de lo sola que me siento. Señora Azude, no diga eso. Vamos, levántese. Necesitas salir. Vamos a dar un paseo a donde usted quiera. Te lo agradezco, cariño, pero no estoy de humor para salir a caminar. Señora Azude, mire. Vine aquí por usted. Salgamos por un momento. Yo también me siento sola. Te lo agradezco, pero no. Ay, por favor, se lo ruego. Estoy preocupada por usted. Entiendo su tristeza, pero no puede quedarse encerrada para siempre. ¿Sabes qué? Tienes razón. ¿Para qué demonios me encierro en mi casa? Sí, no es necesario. Es un lindo día. Vamos a aprovecharlo. Me parece bien. De acuerdo, la espero abajo. Así lo haré, cariño. Me voy a preparar. Se lo agradezco. Buen provecho. ¿No hay ninguna novedad de Mura? No, no le quiero llamar y molestarlo. Ellos vendrán eventualmente. Cierto. Espero que sean felices de ahora en adelante. Han pasado por mucho. Así es. ¿Y qué piensa de lo demás? No va a pasar nada, Yusuf. Estoy segura. Entiendo por qué lo dice, Hatice. Pero es correcto. ¿No deberíamos de confesarle a Murat y a Nazli que ella y Semre eran hermanas? Señor Yusuf, ¿qué espera que pase cuando se enteren de la verdad? Solamente sufrirán. Deje que sean felices. Tiene razón. Es difícil de aceptar, pero es lo mejor para ellos. Esta parece una casa fantasma. ¿No hay un solo ruido? Sí, porque ya no hay nadie en casa. ¿Y cuándo regresa la señorita Semre? No lo sabemos. Ay, les diré una cosa. A la señora Sude no le agrada a la señorita Semre. Gul, ¿por qué no te preparas un café y te sientas de una vez? Ay, entendido. No debo tocar ese tema. No tengas miedo. Mira, ella entiendo. Es natural sentir temor. Cuando alguien te secuestra, no puedo explicar por qué lo hice. No hables. No quiero saber nada. Déjame salir de aquí. Me quiero ir. Imposible. Pero tampoco te voy a lastimar. No me acercaré a ti hasta que me digas que sí. Olvídalo. Nunca sentiré nada por ti. ¿Qué parte no entiendes? Nunca digas nunca. Métete esto en la cabeza. No siento nada por ti. No te deseo. ¿Me oyes? No te deseo. Mira, te entiendo perfectamente. Pero tú no me entiendes a mí. Me vas a decir que sí y esperaré aquí hasta que lo hagas. ¿De acuerdo? Ah, ¿sabes qué? Vamos a conocernos bien. Nos vamos a divertir. Comeremos juntos, Zela. Es el momento perfecto para degustar y para quedar satisfechos. Pero no me malinterpretes. Como te lo dije, no me acercaré hasta que tú me aceptes. Soy muy paciente. Aquí estoy. Más fuerte, más fuerte. ¿Quieres tocar las nubes? Sí, papá. Llévame a las nubes. Más fuerte. ¿Las alcanzas? Sí, sí. ¿Está molesta? Admito que lo sospeché cuando no me decías a dónde nos dirigíamos. Además, reconozco el camino. ¿Nos acercamos? ¿Nos acercamos? Las cosas van a mejorar. Papá, ¿por qué dejaste de empujarme? ¡Ah, abuela! Sabía que habías tramado algo. Sé que Melek te llamó. No podías rechazarla. No podías decirme nada. ¿Cómo lo supiste? Lo sé porque te amo. Zeynep, ¿quieres que vayamos por un helado? ¡Seguro! ¡Mamá, iré por un helado! Sí, cariño. Anda, vamos ya. Venden un helado delicioso por allá, cariño. Te preparé el desayuno. Toma. ¿Quieres apuñalarme con ese cuchillo, verdad? No sentiría nada si te murieras en frente de mí. Entiendo. ¿No comerás? Te escucho, amigo. Hola. Escucha, te faltó firmar un documento. ¿Que no firmé todo ayer? Nos faltó una hoja. Sí, lo siento. Tenía mucha prisa. ¿Qué hacemos? Descuida. Estoy en Darica. ¿Estás en Darica? ¿Por qué? Porque tengo prisa. Llamaba para avisarte. Me iré en cuanto firmes. No es necesario que vengas. Yuxel, tenemos prisa. Ya estoy aquí. Nos vemos. Hasta luego. Maldito sea. Gracias por venir hasta aquí. Sé que no es fácil para usted. Creo que Murat está listo para escucharla. Mire, si usted le muestra que está arrepentida... Necesito que me digas qué decirle a mi propio hijo. Cruzando los límites como siempre. Madre. No le vuelvas a hablar a Sienasli. Te lo advertí. Entiende. Ya no es nada para mí. Te debería dar vergüenza, Murat. Nunca me había sentido tan decepcionada. Abandonaste a tu madre por esa cualquiera. ¡Ya basta! Pensaba que habías venido aquí a pedir perdón. Pero qué ingenuo soy. Vamos, Nazli. Claro, eres un ingenuo. Lo has dejado claro. Madre, ya es suficiente. Eres tú quien debería estar arrepentido. ¿Es en serio? Bueno. Si quieres, hablemos de ese tema. Eres tan egoísta que no te importa la felicidad de tu hijo. No tienes sentimientos. Tu corazón es negro. No sabes lo que es querer a otra persona. No tienes la menor idea. Nunca he conocido a alguien tan egoísta como tú. Has demostrado que no te importa nada, que no seas tú misma. Mamá, qué decepcionante saber que la persona más egoísta que conozco es mi madre. ¡La persona que me dio a luz! Bien. Pensemos en quién se debe de arrepentir de todo. ¡Tu hijo o tú, mamá! Parece que se te olvida que has vivido una vida llena de lujos gracias a tu madre. Pero a ti no parece preocuparte, ¿verdad? Bien hecho. Hola, señor Camil. Escuche. Me gustaría transferir todo lo que tengo. Incluyendo mis acciones en la compañía, a la señora Azude Aslan. Sí, proceda inmediatamente. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Bienvenido, socio. Para ser socios, tienes que firmar. Tienes razón. Entra. Vamos, Nasli. Ya nos damos, hija. Papá, ¿mi abuela no vendrá? No, cariño. Está muy ocupada. Le debo una disculpa, señora Sude, de verdad. Cuando Nasli me dijo que Murat se arrepentía, esperaba que ustedes se perdonaran. Es su culpa. Primero alejó a mi hijo de mí y después hizo que todo fuera peor. Ella es la culpable. ¿Por qué no nos vamos? ¿Oíste eso? Animales. Se meten por el jardín. ¿Café? Toma uno, Murat. ¿Después te irás? Seguro. Tomaré café. Iré a traértelo. Toma uno, Murat. — ¿Se durmió? — Sí. No te terminaste tu café. — Gracias. — Es mi culpa. — Nada es tu culpa, Nazli. No debes sentirte mal. — Este café está delicioso. — También me gusta. — ¿Tú prefieres el café turco? — Como a ti te gusta, ahora a mí también. — Bien. ¿Y qué más te gusta? — Que me mires así. — Me gusta todo de ti. — Piénsalo otra vez. — ¿Por qué lo dices? — Porque desde ahora soy pobre. — Por supuesto. Lo olvidé. El hombre que amo es pobre pero orgulloso. Supongo que si es así, ahora no podrá darme la vida que tanto quiero. Entonces, ¿qué voy a hacer? — Pues, deberías irte. — ¿Entonces me voy? — ¿A dónde? — ¿A dónde? — Deberíamos decidir juntos. — ¿Quieres que vaya? — Aparece el proyecto, Furkan. — Estoy de acuerdo. Plasmamos lo que teníamos en mente. Veamos si lo aprueban. — Creo que lo harán. — Pues no perdamos tiempo, Yuxel. Firma. — Disculpa. Ahora vuelvo. — ¿Hola? — Llamar a Ela. — El número que usted marcó no está disponible. Intente de nuevo más tarde. — ¿No? ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes firmar y me iré? Sí, me parece bien. ¡Suscríbete! 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 Señora Sude, lo siento, la dejaré sola. Estaré afuera si me necesita. Gracias por venir. Sé que lo aprobarán. Sí, eso espero. Bueno, te llamo después. Hasta luego, Yuxer. Cuídate, amigo. ¿Tienes tantas ganas de escaparte? Me estás lastimando, Ela. Ya estamos solos. Disculpa, tú eres lo más importante, pero tenía que encargarme de algo. Te ves más linda así. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Eres un enfermo. ¿Qué clase de hombre eres? ¿Qué enfermo hace estas cosas? Después de lo que te dije, me respondes así. No me lo merezco. Te lo mereces. Te mereces eso y cosas mucho peores. Si tú lo dices, aceptaré lo que sea. Tranquila, solo bromeo. Ese no es mi estilo. No te ataré a menos que haga falta. Si entiendes que no te irás hasta decirme que sí a todo, será más fácil, ¿comprendes? Por favor, déjame ir. Te lo suplico. Solo deja que me vaya. Por favor, Yuxer. Lo que haré es encerrarte hasta que lo pienses. ¿Qué? No, no, por favor. No me dejes aquí. Abre la puerta. Solo déjame ir. Por favor, abre la puerta. Déjame salir, Yuxer. No me dejes encerrada. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya no quiero estar aquí. Estoy harta de todos. ¿Con quién voy a lidiar primero? Todo es culpa de Nazli. ¿De dónde saliste en primer lugar? Y explícame cómo has llegado a nuestras vidas. ¿Hola? Ay, sé, me voy a volver loca. Te lo digo en serio. No lo puedo soportar más. ¿Qué pasó? No estoy bien, Aysé. Querida, por favor, dime qué fue lo que pasó. ¿Sí fueron a hablar con Murat, amiga? Murat y Nazli se fueron juntos, tomados de la mano, Aysé. Yo misma los vi irse. Y ya no pude hacer nada más. ¿Pero qué quieres decir? ¿No volvieron a la casa? ¿Qué acabo de decirte? Se fueron juntos, tomados de la mano. Ahora Murat está solo con Aysé. Entre más lo pienso, más me enloquece. Creo que debes calmarte. ¿Quieres que vaya ahora? No quiero. Está bien, como tú digas. ¿En la mañana fuiste madura con la relación de Nazli y Murat? No me digas eso. No puedo ser madura sobre eso. Yo quiero a Murat, ¿lo entiendes? Está bien, Melek. Solo tranquilízate, ¿quieres? ¿Cómo quieres que esté calmada? ¿Qué crees que es tan simple? Como si no fuera suficiente. Ahora también tengo que lidiar con Azude. Es por su culpa que todo se fue a la basura. Si Murat y Nazli están solos, es por culpa de la señora Azude. ¿Ahora me entiendes? ¿Cómo pude confiar en ella? Porque no tenías otra opción. No te quedes en el pasado. ¿Sabes, Melek? Si pudieras escucharte ahora mismo, entenderías por qué te pido que te calmes inmediatamente. En serio, relájate, por favor, amiga. Ya deja de decirme que me calme. Si sigues diciendo cosas sin sentido, entonces te voy a colgar. Melek, estás siendo muy agresiva. Me arrepentiré de haberte llamado. ¡Pobre de ti! ¡Mira qué buena amiga eres! ¡Entonces cuelga! ¡Vamos, cuelga, por favor! Melek, ¿qué es lo que quieres? ¿Podrías decirme, por favor? ¿Qué? ¿Qué pregunta tan estúpida es esa? ¿Qué más podría querer? ¿Quiero a Murat? Ay, no quería llegar a decirte esto. Pero, ¿qué no ves que es imposible? Acepta de una vez que no va a pasar nada, querida. Hiciste todo lo que pudiste. A este paso hasta vas a recibir la invitación para su boda. Tienes que dejarlo ir. ¿Su boda? Jamás dejaré que eso llegue a pasar, Aizé. Solo se podrán casar el día que yo me muera. ¿Entendido? ¿De verdad? ¿Y cómo piensas evitarlo, dime? Tú me conoces bien. A partir de ahora, haré lo que sea que haga falta. Te aseguro que no se casarán. Te vas a acordar de lo que dije cuando me case con él y vayas a nuestra boda. ¿Está bien? Querida amiga. ¿Hola? ¿Melek? Ahora sí perdió la cabeza definitivamente. ¡Ahórrate el esfuerzo! No puedes abrir la puerta. No, no, no. No, no, no. ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué pasó? No puedo respirar. Tranquila. Tranquila. Fue un sueño nada más. Solo un mal sueño. Trata de respirar con calma. Así, tranquila. Tranquila. Ya pasó. Tranquila. Cálmate. Cálmate. Vi cómo... Cómo me ahogaba en el lago. Antes de que llegaras. Aquí estoy. No temas. Fue una pesadilla. Estás a salvo. Te encargo. ¿Sí? Ven aquí. Ven. Se acabó. ¿Ela? 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 ¿Qué te pasó? Mírate. Tranquila, Ela. Siéntate. Vamos. Dime, ¿qué te ocurrió, Ela? Esto no es normal. Ya debí haber podido localizarla. Yo también estoy preocupada. Ya se tardó. Llamaré a la policía. ¿Y qué más podemos hacer? ¿Es Ela? Sí, sí, contéstale. ¿Ela? ¿Te encuentras bien? Sí, te preocupaste, ¿cierto? Ela, preocuparme es poco decir. ¿Por qué no contestabas el teléfono? Dime. Se abrió mi teléfono. No podía llamar. ¿Sólo fue por esa razón? Sí, lo lamento. ¿Dónde estuviste, Ela? Tu tía dijo que irías a una entrevista de trabajo. Eso es verdad. Es verdad. Fui a la entrevista y después volví con Betul. Ela, ¿acaso me estás ocultando algo? No oculto nada. Por Can, estoy cansada. ¿Podemos hablar mañana? Entiendo. Hablemos mañana. Buenas noches. Que descanses. ¿Qué pasó, hijo? Nada. Su teléfono no funcionaba. Qué bueno que está bien. Tranquila, Ela. Toma agua. Tal vez debiste decirle a Furkan. Llamar a Ela. Buen día. Buen día. ¿En qué estás pensando, hijo? Creo que Ela me está ocultando algo importante. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué crees que te podría ocultar? No lo sé, tía. Lo que dijo anoche no sonaba convincente. Quedándose con su amiga y su teléfono averiado. Si es verdad que estaba con una amiga, creo que me pudo haber llamado. Hijo, fue a una entrevista de trabajo y ya tiene empleo. Quizás solo no tuvo tiempo. Algo no encaja. Estás sospechando por lo que pasó con ella en el pasado. Pero recuerda que él habló abiertamente contigo en su momento. Por favor, hijo. Lo recuerdo. Pero tal vez esto fue completamente diferente. No sabría decirte. Pero aunque así fuera, no tiene por qué ocultártelo. Además, ¿tú crees que sería capaz de mentirte? Tienes razón, tía. No volvería a mentirme. Aún así, quiero verla. Pues hazlo. Ve a verla. Llámala. Hagan una cita. Anda. Ve a verla. Todavía no hay noticias de ese horrible hombre. Tengo miedo. Tengo mucha miedo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tal si... Si él murió y... ¿Y si no lo encuentran? No creo que muera tan fácilmente, aunque me gustaría. Pero no se movía. ¿Qué voy a hacer? Y si viene por mí, no tengo ni la menor idea de qué voy a hacer. Tranquila, Ela. Solo debes calmarte. Ya te pudiste defender de él una vez. Perdóname. ¿Te duele aquí? Fue en defensa propia. ¿Por qué no lo ves de esa forma? Si está muerto, el mundo será mejor sin él. Spurkan. Mantén la calma. Contesta. Buen día. Buen día. Quería escuchar tu voz. Me parece bien. ¿Estás en casa? No, estoy con Betul. ¿Puedo pasar por ti? ¿Por qué? Porque tengo ganas de verte. Ah, ya veo. Pero hoy trabajo. Tengo que ir al café. No tienes tiempo, Ela. Quiero verte en persona, preguntarte cómo te fue. Está bien, pero no pases por mí. Mejor te llamo cuando salga, ¿sí? Bien, nos vemos. Ay, no. ¿Y ahora qué le voy a decir a Furkan? ¿Cómo le voy a explicar estas heridas? Tranquilízate. ¿Estás segura que no le quieres decir nada? ¿Cómo voy a contárselo, Betul? Solo míralas. Está bien, entonces siéntate. Espérame. No te muevas. Ahora vuelvo, Ela. Buena idea. Gracias. Encárgate de ocultarla, ¿sí? No te vayas a mover. No te vayas a mover. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Sentémonos. ¿Estás bien? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nada. Solo quería estar seguro. Estoy bien. No te preocupes. Qué bien. Y dime, ¿cómo fue la entrevista? No creo que me contraten. ¿Algo salió mal, cariño? No me responden. No me llaman. Pero no importa. Disculpa que no te haya preguntado antes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Susie? Bien. Excelente. Te manda saludos. Lo aprecio. ¿Segura que estás bien? Creo que estás muy callada, Ela. No. Te digo que estoy bien. Solo estoy un poco cansada. Claro. Ela, no vuelvas a desaparecer de esa forma. Me preocupaste demasiado. Muy bien. ¿Qué te pasó? No es nada, por acá. No importa. ¿Cómo que nada? ¿Estás herida? Ah, pues... ¿Qué? Ayer en el autobús mi mano quedó atorada en la puerta. ¿Se quedó atorada? ¿Cómo pasó, Ela? Es que había mucha gente. Ah, claro. ¿Cómo podrías saberlo? Soy un niño rico. Sabes que no me refería a eso. No lo tomes así. De acuerdo, entiendo. Te ves demasiado cansada. Sé que te hará sentir mejor, Ela. Espérame. De acuerdo. Alephina. ¡Vaya! Te lo agradezco. A ti. Iré a buscar a Zeynep. Mientras tanto, yo serviré el té. Es mi papá. Hola, papá. Cariño, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? También estoy bien. ¿Cómo va todo? ¿Nada de lo que deba preocuparme? No, no te preocupes. Todo va excelente. Me alegra saberlo. Se nota en tu voz que estás feliz. Bien, hija. No te quitaré más tiempo. Adiós, cariño. Gracias por llamar. Nos vemos. Estaba preocupado. Nazli, escucha. Me siento terriblemente mal por lo que pasó con tu padre. ¿Por qué no lo invitamos? ¿Aquí? Ajá. Podríamos pasar una tarde agradable con él y también hablar. Sí, claro. Es buena idea. Vamos a decirle. Qué asco. Besos, papá. Adiós. Es un amor. Me dijo que irá a donde le diga. Te quiere mucho. Pensaba que podemos comer aquí cuando venga. Será mejor. Y prepararé un pastel. A papá le gustan mucho mis pasteles. Me parece perfecto. ¿Por qué no me dices que hace falta? Iré con Zeynepa a hacer las compras después. Está bien. Entonces, tendrás que despertarla. Claro. Qué descarada es. Que se pudra. Este es de mis helados favoritos. Veamos si te gusta. No me toques. ¿Qué pasa? Yo... Perdóname, Furkan. Pensé que eras alguien más. Lo siento mucho. ¿Estás bien? Sí. ¿Compraste helado? Sí. Muchas gracias. Veamos si te gusta. ¿Qué quieres, Aizé? ¿Cómo estás, querida? He estado pensando en ti. ¿Te sientes mejor que ayer? Ah, claro que no. ¿Por qué no vienes conmigo hasta que se te pase, amiga? No estoy en mi casa, Aizé. ¿Dónde estás? Vine a la casa donde está Muradin Asli. ¿Fuiste a su casa? ¿Por qué estás ahí? ¿Tú qué crees, amiga? Estoy por perder el control viendo cómo son felices. ¿Por qué te haces esto, querida? ¿Te han visto o hablaste con ellos? Obviamente no he hablado con ellos, Aizé. Renté un auto y los estoy espiando desde la entrada de la casa. ¿Qué? ¿Estás hablando en serio, Melek? Claro que hablo en serio, idiota. ¿Algún problema? Voy a hacer lo que sea para hacerlos sentir incómodos. Entiende que Murad será mío. No puedo dejarlos solos. Melek, esto ya es demasiado, querida. Ven aquí, desayunemos y lo podremos hablar, ¿sí? Es un buen día para salir. Lo último que quiero es relajarme. Tengo cosas que hacer y debo estar concentrada, así que no molestes, ¿entendiste? O tengo que volver a explicártelo. Haz lo que te dé la gana, Melek. ¡Me colgó la idiota! ¡Me colgó la idiota! Que lo disfrute, señora. Buen día. Hola, Azude. No se siente bien, ¿verdad? Así es. Pero creo que todo ha sido su culpa, Yusuf. Y ella lo sabe muy bien. Ahora la señora se quedó tan sola. Ha sido un gran cambio. Nazli, Murad, en especial Zeynep, ellos llenaban la casa de alegría. Sin ellos hay mucho silencio. Esta mañana fui a la cocina para hacer el desayuno favorito de Zeynep. Pero de pronto recordé que no estaba. Y me dolió como no tienes idea. Su avaricia arruinó a la familia. Fue tan egoísta que ni siquiera pensó en su propio hijo. Es demasiado obstinada. Fulkan, ¿eres tu hijo? Ya volví, tía. Y dime, ¿a dónde fuiste? ¿Pudiste ver a Ela? Sí, nos vimos. ¿Y se encuentra bien? ¿Verla te ha aliviado? Tía, creo que Ela tiene problemas. Pero no me dice nada. ¿Pero por qué piensas eso, hijo? Algo no anda bien. ¿Hablarías con ella? Tal vez a ti te diga qué ocurre. De acuerdo. Voy a hablar con ella. No te preocupes, Fulkan. Gracias, tía. No tienes nada que agradecer. Yo hablaré con ella con mucho gusto. No tienes nada de qué preocuparte. Bueno, nos vemos. Nos vemos. No tienes nada que agradecer. No tienes nada que agradecer. Gracias por ver el video. Tome. Gracias. ¿Por qué no te sientas mientras la tomo? Ah, claro. ¿Está tu tía? Salió a ver a una amiga. ¿Y bien? ¿Cómo estás, Hela? ¿Cómo vas con Furkan? ¿Todo está bien entre ustedes? ¿Lo están pasando bien? No ha habido ningún problema. Me parece muy bien. Por favor, si llega a molestarte, solo dime y lo pondré en su lugar. No pasará. Lo sé, cariño. Es una broma. ¿Y qué tal la entrevista de trabajo? ¿Cómo te fue? No funcionó. No pasa nada. Encontrarás algo más. Llamada de Betul. ¿Te llama tu amiga? Así es. Deberías responderle. Nunca se sabe si se trata de algo importante. Está bien. Hola, Betul. ¿Hola? ¿Qué haces, Hela? ¿Tienes alguna noticia? No. Busqué en internet, pero no encontré nada. Yo también busqué, pero no me aparece nada. ¿Qué habrá pasado con él? No sé. Tengo un mal presentimiento. Supongo que te dejará en paz porque aún no te llama. No lo creo. Pensó que era dama de compañía. Seguro volverá a acosarme. ¿Pero de qué está hablando? ¿Escuché bien lo que dijo? ¿Zeynep? ¿Ya regresaron? ¡Zeynep! 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 ¡Zeynep!